Hola amigas de Rienso History, mi nombre es Jimena Landa y esta es la previa del partido entre Alianza Lima y Real Tomayapon por la Copa Libertadores. Con el único tanto de Adriana Lúcar en todo el partido, las íntimas le ganaron a la U de Chile y se encuentran cerca de pasar a la siguiente etapa en esta Copa Libertadores. En un partido muy friccionado, Alianza Lima supe imponerse a las chilenas. Ante este último encuentro, la delantera Adriana Lúcar comentó lo siguiente. El profesor Samir Mendoza siempre nos pone videos motivacionales antes de cada partido y eso hace que las chicas tomen confianza. Hoy vimos un video de Bielsa, sabíamos que si no ganábamos seríamos eliminadas, por eso salimos con todo. Asimismo, Sandy Dorador comentó lo siguiente en Alianza History Radio. Me siento muy contenta porque los hinchas siempre me apoyaron y yo nunca bajé los corazones. Ya hubo tiempo para disfrutar el triunfo y ahora nos toca estar concentradas para la final que se viene. La jugadora que resaltó en el partido fue la guardameta Marjorie Sánchez. Esta, quien debutaba con la camiseta blanqueazul, se hizo grandes atajadas dejando su barco en cero. Ahora las íntimas jugarán su final este miércoles 10 de noviembre a las 5.45 hora peruana contra Real Tomayama. Las bolivianas se consagraron campeonas de su torneo tras vencer por 2-0 a ABB y así conseguir su clasificación a la Libertadores. El campeón boliviano llega con 13 jugadoras a este encuentro tras sus múltiples lesiones a lo largo del torneo. De ganar este encuentro y perderlo la U de Chile, Alianza haría historia tras clasificar a la siguiente etapa. Por diferencia de goles, Alianza se encuentra en el tercer puesto de grupos. Las íntimas deben de ganar por 9-0 a Real Tomayapo para no depender de ningún otro resultado entre las chilenas y las colombianas. Su ventaja es que su partido se jugará después de este y así podrán saber qué es lo que necesitan hacer. Eso es todo por ahora. No te olvides de dejarnos en los comentarios cómo crees que le irá a las íntimas en este nuevo encuentro. Si te gustó el video, puedes apoyarnos a través de nuestro Yapo Plim para seguirte brindando la mejor información de las íntimas. Nos vemos en el postpartido.